¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Bueno, aquí me tenéis con un nuevo look. Por fin me he teñido el pelo más oscurito porque, bueno, ya me había cansado un poquito del rubio. Como sabéis, las chicas que os tiñáis de rubio, pues bueno, es un poco pesado porque en nada de tiempo se nos nota la raíz y hay que ir a teñir. Entonces decidí ponérmelo más oscurito para, bueno, también para comodidad mía. Y nada, dicho esto, os quiero enseñar en este vídeo. Unos regalitos que me han dado Sonia, que desde aquí le mando un besote, que es un amor. Bueno, Sonia es una amiga que es de Madrid y ella sabe que aquí no tenemos mercadona, entonces fue tan amable de pedirle a los reyes magos cositas para mí. Entonces a mí me hizo muchísima ilusión porque no me esperaba el paquete, la verdad. Y llegué a casa de trabajar y de repente vi el cacho paquetón y dije, madre mía, ¿y esto qué es? Y lo abrí y me quedé alucinada. Bueno, os voy a enseñar lo que me han dado. La cajita es así, es preciosa. Granate con unos dibujitos de unas hojas y la tapa es rosita. Me la manda con un montón de pegatinas, con esta flor que me encanta, que es como en relieve, preciosa. Y bueno, os voy a enseñar lo que contiene la caja, ¿de acuerdo? En primer lugar, viene una cartita que no os voy a enseñar, lógicamente, porque es privada. Bueno, los productos que me han enviado. Me han enviado estas cremas luminosas de Montage Yenés, vienen en formato igual que las mascarillas. Y son unas cremas con destellitos para todo el cuerpo. Tengo muchísimas ganas de probarlas porque creo que para verano tienen que quedar súper bien. Bueno, me ha enviado para el cabello esta mascarilla para cabellos castaños que fue casualidad porque recibí el paquete y me dijo ella, jo, no sabía si cogerte la mascarilla para cabellos rubios o para castaños. Y casualidad, al día siguiente me iba a la peluquería a teñirme el pelo. Entonces, a hacer todo el pleno con la mascarilla para cabellos castaños. Bueno, pone que es potenciadora del color, que refuerza el color, repara el cabello, nutre y tal. Bueno, es así y tengo muchísimas ganas de probarla. Bueno, más cositas. Para el cabello también me mando este spray para pelo rizado. Es un spray recuperador de rizos. Para aplicarlo, pues bueno, si nos hemos rizado el pelo y nos vamos a la cama, pues para a la mañana aplicarnos un poquito y recuperar ese peinado. Y bueno, también tiene protección térmica, acondiciona el cabello, tiene fijación. Y bueno, tiene muy buena pinta. Yo ahora en invierno la verdad es que no me suelo rizar mucho el pelo porque me da mucha pereza, la verdad. Porque con el frío que hace, si me tengo que humedecer el pelo para que me salga bien el rizo, salir a la calle me da mucha pereza. Pero para verano me va a venir muy bien porque en verano me suelo rizar el pelo un montón. Porque, claro, al ir a la playa y tal, pues no voy a andar pasándome la plancha para al día siguiente destrozar el pelo otra vez. Entonces en verano sí que me suelo rizar bastante el pelo y creo que me va a venir genial. Bueno, más cositas para el cabello. Pues me ha enviado esta laca que es un tamaño así pequeñito que me viene genial para llevar en el bolso. Yo tenía la de eses, pero bueno, la de eses en comparación con esta era así más o menos. Y bueno, esta creo que me va a venir genial sobre todo para cuando me hago las ondas y no me da tiempo a pasar por casa para retocarme o lo que sea. Pues bueno, llevarla en el bolso, echar la cabeza hacia abajo, echar un poco de laca para darle volumen. Bueno, creo que me puede ir súper bien y bueno, para viajes y tal, pues lo mismo. Porque es un tamaño muy pequeñito, es muy compacta y cabe en cualquier sitio. Y bueno, la próxima vez que vaya a Mercadona me voy a traer un cargamento de estas porque me parece que son súper útiles, la verdad. Bueno, más cositas, me ha enviado un montón de mascarillas de Deli Plus, de mascarillas faciales. Estas son mascarillas frutales hidronutritivas, que la verdad no sabía que existían, nunca las había visto. Ni en Mercadona, ni en ningún vídeo, ni en ningún blog, ni nada. Pero bueno, me ha mandado este montón de mascarillas y luego este montón de mascarillas de las purificantes vitaminadas. Que bueno, tengo muchas ganas de probarlas y ya os contaré qué tal van. Pero bueno, me ha mandado un montón, o sea, que puedo probarlas y reprobarlas. Me quedé flipada cuando las vi, dije, madre mía, qué montón de mascarillas. Bueno, también me ha enviado estas hidratantes flash. Son unos sprays para antes del maquillaje, para acondicionar la piel y bueno, tienen este formato. Y según pone aquí, cada spray se puede utilizar varias veces, ¿vale? Entonces, bueno, pues son así, como las típicas muestritas de perfume que nos dan en las perfumerías. Y tengo muchas ganas de probarlas, vienen dos. Y lo último que me ha mandado, que no es de maquillaje, es este monogotas de manzana, que casualmente huele exactamente igual al perfume Be Delicius de Donna Karat. Yo tengo el Red Delicius y bueno, es un perfume que me gusta mucho, pero no suelo utilizar a diario, porque claro, como es tan caro, pues no quiero que se me termine. Y el otro día cuando llegó el paquete, me apliqué un poquito el perfume para ver qué tal olía y es que huele exactamente igual, de hecho se lo enseñé a mi madre y me dijo lo mismo, que huele igual. Y bueno, me viene súper bien para diario, para utilizarla a diario, para no gastar el otro. Y bueno, los monogotas me encantan, o sea que... Y bueno, ahora vamos con las cositas de maquillaje, ¿de acuerdo? Bueno, ella me envió los polvos de Ladies, ella sabe que ya los tenía, o sea que me ha dicho que haga lo que quiera con ellos, que los regale y tal, de momento no sé lo que voy a hacer, pero bueno, os los enseño, son así, como sabéis trae un espejito aquí en la parte inferior, bueno, en la parte superior, y son así, el prensado es precioso y son así como doraditos. No os voy a hacer el swatch porque todavía no sé lo que voy a hacer con ellos, entonces tampoco quiero andar toqueteando, porque si se los voy a regalar a alguien o lo que sea, tampoco es plan de dárselos toqueteados. Bueno, también me ha enviado este maquillaje natural radiante, esta base de maquillaje, ¿vale? Tiene 30 mililitros, es el tono 01 y tiene protección solar 9, ¿vale? Lo pone aquí, no sé si lo veréis, sí, si lo veréis. Bueno, pues es así, y os enseño cómo tiene el aplicador, porque este sí lo ha abierto, tiene así, ¿vale? Bueno, luego me ha enviado dos sombritas de las cuadraditas, de la nueva colección de Deli Plus, me ha enviado la 01, que es este blanco perlado, os enseño cómo pigmenta, bueno, tengo el swatch hecho porque es la segunda vez que grabo el vídeo, pero bueno, os lo pongo por aquí, y la siguiente es la 07, que me encantó cuando la vi, pero dije, con todas las sombras marrones que tienes, no te compres más, porque es que no te da tiempo a utilizar todas, y bueno, me hizo muchísima ilusión cuando la vi en la cajita, es así, y os enseño el swatch aquí, pigmenta así, ¿vale? Es totalmente mate, y bueno, me encanta, sobre todo para darle profundidad al ojo, para aplicar en la cuenca, preciosa, me gusta mucho. Bueno, luego me envío esta máscara de pestañas, que es la Longitud Extreme, me vais a perdonar como siempre que no la abra, pero como sabéis no quiero que se me echen a perder, y bueno, no tengo ni idea de cómo tiene el gupillón, ni nada de eso, así que cuando la pruebe ya os contaré. Y lo último que me mandó, que me hizo muchísima ilusión, fue este gloss, que es el Vinyl Max, en el tono 801 Goodness, que bueno, como sabéis, son unos glosses que me encantan, que me gustan muchísimo, de hecho hice un review sobre ellos, y bueno, cuando lo vi, dije, madre mía, esta chiquilla me va a hacer la colección entera de estos glosses. Bueno, me encanta, lo llevo ahora mismo por encima de un labial de Deli Plus, y es un tono nude, no tiene prácticamente ningún destellito, es más bien mate, y bueno, me encanta, para poner por encima de los labiales nude, me parece que queda precioso. Y bueno, como sabéis, son glosses que me encantan, o sea que súper contenta. Y nada, desde aquí le mando un besote a Sonia, que muchísimas gracias, que eres un solete, y que me han encantado las cosas, ya lo sabes. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, os dejo en la cajita de información todos los enlaces, a todas las redes sociales, os dejo el enlace a Facebook, para que le deis a Me Gusta, por si no habéis pasado ya, y nada, que muchísimas gracias por verme, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!